Música Estamos en la Escuela Técnica Nº 1 de Concordia La señora es la profesora Cristina Castillo Es tutora del establecimiento y asesora del Centro de Estudiantes Él es Nicolás Leal, el presidente del Centro de Estudiantes actualmente Él es Mauricio Roder, el asesor pedagógico de la escuela Y quien les habla soy el vicerector del establecimiento Con respecto a la consigna que ustedes nos proponen o al tema que quisieran charlar El Acuerdo Escolar de Convivencia lo hemos desarrollado desde el punto de vista institucional o más bien directivo Siguiendo las consignas del calendario escolar en tiempo y forma Se han elaborado primero asambleas áulicas y luego asamblea general por turno Ya que se trata de un establecimiento muy grande de mil alumnos aproximadamente Las asambleas áulicas se trabajó el material que recibimos de la dirección departamental de escuela Bajo las consignas del respeto de uno mismo, el respeto de las relaciones y el respeto de lo que es de todos Bien vale el ejemplo para lo que tenemos en la institución que comprometernos a cuidar entre todos Bajo esas tres consignas se trabajó el Acuerdo Escolar de Convivencia del año pasado Y los chicos en cada asamblea áulica, en todas las aulas, en las 52 aulas, en los 52 cursos del establecimiento Realizaron su experiencia de debatir y analizar el Acuerdo Escolar de Convivencia Reistero con esas expectativas Posteriormente, en un solo día se hicieron las tres asambleas por turno Que por allí serían los más indicados Nicolás y Cristina para hablar Porque fueron asambleas generales por turno, como dije Y finalmente recopiló y procesó toda la información que allí se hizo El asesor pedagógico, que fue quien presentó en nombre del equipo directivo de la escuela La propuesta de Acuerdo de Convivencia para este año Para mí y para todos los alumnos de la escuela, un código de convivencia está diseñado Y está estructurado para poder coordinar la convivencia escolar en el establecimiento Se sabe que la sociedad cambia con el pasar de los años Y un establecimiento educativo, hacer parte de la sociedad Tiene que cambiar con el tiempo o por los años la disposición de su norma de convivencia Es por eso que todos los años se hace esta reforma del código de convivencia En el que el principal participante es el alumno Ya que su actividad en la escuela es la que se regula principalmente Como dijo Federico, se hicieron asambleas por turno En el primer maulo, cada curso planteó las reformas que quería para el código Y también planteó nuevas ideas para complementarlo Y se charló con los profesores Se juntaron las ideas y se las elevó a los directivos Y como dijo Federico también, el asesor pedagógico las, como te digo Las junta, las edita en ese sentido Pero es principalmente la opinión de todos los alumnos y los profesores principalmente Como docente fue una experiencia muy rica El hecho de que la organización fue realizar estas embajadas Porque todo viene desde la provincia Y nosotros tenemos que trabajar en el campo con los chicos El hacerlos trabajar sobre lo que es un acuerdo escolar Hay que acordar las pautas Ver cómo ellos se comprometen Ver cuáles son sus preocupaciones Cómo se manifiestan que se pueden mejorar muchos problemas que tienen en su convivencia En su estar en la escuela Entonces, eso lo fueron trabajando en los distintos niveles Con los profesores que lo único que hacían era Digamos, coordinar un poco lo que tenían que hacer ellos mismos Y lo hacían con mucha calidad y con mucha responsabilidad Una vez que se logró ese acuerdo áulico Fue muy enriquecedor el hecho de las asambleas que se hacen por turno La responsabilidad admirable de los chicos En cuanto al manejo de la palabra Al manejo de los objetivos que perseguían Y cómo ellos pudieron de una u otra manera Acordar verdaderamente esto De llevarnos una buena convivencia Fueron sus ideas las que se respetaron Y bueno, se lució una consideración del asesor pedagógico A partir del trabajo generado en las asambleas Se comenzó con la otra fase Que fue la sistematización de los datos Planteados por los alumnos Respecto de los aspectos más relevantes Que se plantearon en la asamblea Y que fue lo que posteriormente sistematizamos Para poder materializarlo en el acuerdo O en la propuesta de acuerdo de convivencia Yo quisiera destacar algunas cosas Que son, en primer lugar El planteo hecho por los estudiantes De la necesidad de que aquello que se consensúa Pueda sostenerse a lo largo del tiempo Como consenso y como norma Es decir, que no se llegue a una situación O que no se ve una situación en la cual Se acuerde algo que luego Sea nada más que una formalidad Esa es una de las cosas que plantearon los alumnos Y que me parece valiosa Sobre todo para los adultos Para que la entendamos y la aprendamos El hecho de sostener O la necesidad, mejor dicho De sostener los acuerdos Otra cuestión importante que apareció Es por parte de los estudiantes Es la necesidad de que los acuerdos Que el acuerdo de convivencia Pueda regular las relaciones Y los deberes y los derechos Tanto para los estudiantes Como para los docentes Y también para los padres Que eso fue contemplado Y después salieron ya problemáticas Más concretas respecto del desempeño Del funcionamiento cotidiano de la escuela Tal es como La vestimenta Algunas cuestiones que tienen que ver con Las pautas de presentación En atención a la seguridad Dado que se trata de una escuela De educación técnica Y también cuestiones vinculadas Con el carácter De las sanciones disciplinarias En los casos en que Haya situaciones que ameriten Las diálogas Las diálogas